Una oración por José Minoña, Laurencio, Jr. La oración de la serenidad por Rejol Neboer. Dios, conceda a José Minoña, Laurencio, Jr. La serenidad para aceptar las cosas que no pueda cambiar. El valor para cambiar las cosas que pueda y la sabiduría para reconocer la diferencia. Viviendo un día a la vez. Disfrutando un momento a la vez. Aceptar las dificultades como camino hacia la paz. Tomando como lo hizo Jesús. El mundo, el caminoso tal como es. No como yo lo tendría. Confiando en que él arreglará todas las cosas. Si a José Minoña, Laurencio, Jr. Se rinda a su voluntad. Que José Minoña, Laurencio, Jr. Se pueda. Razonablemente feliz en esta vida. Y suplemamente feliz con él para siempre. En la próxima. En la próxima. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.